Con la declaración de cuatro testigos, prosiguió este martes el juicio contra el ex titular del Ministerio del Interior. El entonces jefe de operaciones de la Comisaría 11 confirmó que varios uniformados fueron torturados en dicha sede policial, entre ellos el oficial Jorge López, uno de los querellantes. Se llevaba ahí personales para que podamos someterse a tortura, ¿verdad? Es decir, que se le vendaba los ojos, se le ataba y había preguntas que se le hacía a ellos, ¿verdad? ¿Vos viste eso? Sí, yo presencié. ¿Qué es lo que presenciaste, curra? Contanos, ¿qué es lo que presenciaste? Y bueno, y se le ató al personal policial ahí, se le vendó los ojos y se le estaba golpeando la planta de los pies. ¿A quién, a qué personal policial te referís? Y había varios, iban llegando de a poco. Todo el personal que estaba llegando ahí era sometido a eso y a las cuatro de la tarde fuimos llevados a la agrupación, especializada, donde quedamos 30 días de arresto y posterior yo salí de baja, salimos de baja. El policía jubilado declaró que fue arrestado por 30 días por cuestionar las torturas que se estaban practicando en el despacho del jefe de la comisaría. Posteriormente lo dieron de baja. Salimos todos de baja. ¿Fuiste detenido, curra? Sí. ¿Ese día, ese 19 de mayo? Sí, también, al día siguiente. ¿El 20? El 20. ¿Por qué fuiste detenido? Y le dije a la jefe de la comisaría que se estaban practicando esas cosas que, como oficial, nos cabe que nosotros estamos haciendo de esta forma nuestros camaradas. ¿A quién le dijiste eso? A la comisaría Pavo. Entonces, usted está metido con ellos también y va a ser incorporado con ellos, me dijo, y ese fue la razón que hay. El juicio oral continuará este miércoles con la declaración de más testigos. Walter Bauer está acusado junto con Merardo Palacios y Osvaldo Vera por supuestamente torturar y golpear con brutalidad al comisario Alfredo Cáceres y al oficial inspector Jorge López el 21 de mayo de 2000 en La Marina.